Una fuerte granizada dejó serias afectaciones en varios municipios del oriente de Caldas. En Manzanares, el alcalde Carlos Enrique Botero Álvarez expresó que son cerca de 16 las viviendas que resultaron afectadas con esta situación. En Samaná, los mayores problemas se presentaron en las veredas Yarumal, Yarumalito y La Sombra, cerca del corregimiento de Encimadas, donde se dañaron cultivos de café, cacao y aguacate. La alcaldesa de esta localidad, Gloria Inés Ortiz, afirmó que esto es paradójico porque la comunidad estaba anhelando que llegaran las lluvias debido a las altas temperaturas que se estaban registrando en la zona y llegaron, pero dañaron los cultivos. Se están haciendo las visitas para terminar el censo que les será entregado a la Jefatura de Gestión del Riesgo para gestionar las ayudas humanitarias. Cierro comillas. Recalcó que las mayores pérdidas se tienen en el café, donde el grano ya estaba maduro y listo para ser recolectado.